Así es, querido Milton, y un tema de que estábamos adelantando y hablando, ¿qué es lo que está pasando en este momento con la convocatoria a defensor o defensora del pueblo? La convocatoria que ya se ha lanzado y que efectivamente se tiene prácticamente 15 días para que los postulantes ya presenten los documentos correspondientes. Estamos hablando de que son 19 requisitos indispensables para poder ocupar el cargo. Pero para hablar de este tema tan importante, permítame saludar a nuestro invitado, porque está con nosotros el presidente de la Comisión Mixta de la Constitución. Efectivamente, estamos hablando con el senador Rubén Gutiérrez. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. Muy buenos días, Edison. Gracias por el contacto y un saludo cordial para todo el equipo de trabajo de Avialyana. Tenemos que hablar de este tema tan importante y agradecerle por estos minutitos ante la postulación y los postulantes que se deben presentar al cargo defensor o defensora del pueblo. Ya son prácticamente cuatro días. ¿Y cómo está la situación en estos momentos? Bueno, la convocatoria está en marcha, está avanzando a paso firme este proceso de preselección y designación del defensor o la defensora del pueblo. Consecuentemente, estamos ya ingresando al quinto día de la etapa de recepción de las y los postulantes. Hemos iniciado el fin de semana desde el día viernes, sábado, domingo, y ayer hemos continuado atendiendo en esta semana. Y hoy también vamos a continuar atendiendo, esperando el registro de las y los postulantes que puedan hacer llegar sus documentaciones a la Comisión Mixta de Constitución. No obstante, Edison, hemos estado recibiendo varias visitas de muchas personas que recién están recabando la convocatoria, consultas, informaciones adicionales que siempre nos consultan y nosotros les estamos explicando cómo tienen que cumplir con los 18 requisitos, cómo tienen que enviarnos a la Comisión Mixta de Constitución, cómo tienen que presentarlo, inclusive las formas, que en la vía operativa es muy importante esclarecer. En ese sentido, hay bastante expectativa, hay mucho interés de parte de las y los ciudadanos que estoy seguro en los siguientes días van a hacer llegar ya su documentación. Están en la etapa de recabar la información ante el Tribunal Supremo Electoral, ante el Ministerio de Defensa en algunos casos, y en muchos casos ante las notarías de fe pública que existe en todo el país. Así está avanzando el proceso. Hoy vamos a continuar, estamos ingresando, reitero, al quinto día de este proceso de recepción de la convocatoria para la designación del Defensor del Pueblo. Efectivamente, se tienen alrededor de 15 días para poder presentar todos estos documentos, pero no, senador, se habla de que son 19 documentos en total y 6 de ellos hay que recabarlos de entidades estatales, que digamos, estos serían como los documentos más complicados de recabar, por así decirlo. Bueno, en cuanto a la documentación Edison, la convocatoria claramente específica. A ver, uno, el certificado de nacimiento, todos tenemos a la mano, entonces eso es simplemente recabar si no tuvieran de una oficialía de registro cívico. Segundo, la libreta de servicio militar en el caso de los varones. Pueden presentarlo de manera original o también puede ser fotocopia legalizada o en su caso una certificación emitida por el Ministerio de Defensa. Por otra parte, estamos requiriendo el certificado de antecedentes penales, el REHAB, se llama este documento, así como el CEMI, el certificado de no violencia, para acreditar que no se tiene ningún proceso por delitos en contra de la violencia hacia la mujer. Entonces, además de los otros requisitos, como por ejemplo, tener el padrón electoral biométrico, esto a través de una certificación del Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, hay que acreditar la no militancia, no ser dirigente, no ser candidato, esto con una certificación del Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, tienen que acreditar su formación y trayectoria en la defensa de los derechos humanos con una declaración voluntaria, además de presentar, estamos hablando de la hoja de vida o el currículum vitae. Entonces, estos y otros requisitos son muy importantes. Además, precisar algo. Hay requisitos que se pueden acreditar en una sola documentación ante el notario de fe pública, no necesariamente tener documentos por separado, sino en un solo documento, que es la declaración voluntaria notarial, registrar ocho requisitos al menos y de esa manera economizar y ahorrar tiempo. Entonces, si bien no es muy fácil, tampoco es muy difícil. Lo que pasa es que se demoran y estoy seguro de que una vez que tengan los 18 requisitos que exigimos, más la fuente de verificación, que es la documentación objetiva, ya lo van a traer a la Comisión Mixta de Constitución para presentarlo y nosotros recepcionarlo y registrarlo en el libro. Así está avanzando. Mientras tanto, hemos coordinado con el Tribunal Supremo Electoral para que puedan facilitar las solicitudes que han planteado ante esta instancia y recabar la documentación. Y bueno, esa coordinación está avanzando porque saludamos, está trabajando inclusive fines de semana el Tribunal Supremo Electoral en los diferentes departamentos de nuestro país. Así está avanzando, mi querido Edison. Ahora, senador, ¿esta presentación de documentos tiene que ser de manera personal o por X motivos, si es que la persona no se encontrase en la ciudad en el momento de hacer la presentación, pero puede recabar todo lo que son los documentos? ¿Lo puede hacer también? Sí, hay tres formas para presentar a la Comisión Mixta de Constitución. La primera es personal, ¿no? Uno se presenta de manera presencial, llega, nosotros lo recepcionamos y lo registramos. La segunda forma es a través de una segunda o una tercera persona. Pueden enviar a un amigo, a un colega, a un asistente, a un familiar, la documentación llega a la Comisión, de la misma forma lo recepcionamos y registramos. La tercera vía o la tercera forma de presentación es a través del servicio de CUSIR. Aquellas personas que estén en el interior del país, en lugares alejados de la sede de gobierno, pueden recurrir a un servicio de CUSIR, dejar la documentación y ellos nos lo van a traer hasta la Comisión Mixta de Constitución y nosotros también lo vamos a registrar. Entonces, estas tres formas de presentación de la documentación están previstas en el reglamento. Ahora, hablando acerca de los requisitos y justamente de lo que debe tener aquel postulante, ya sea defensor o defensora del pueblo, ¿cómo lo han asumido aquellas personas que han ido a recabar la información? Han cuestionado de pronto algunos de los requisitos, entre ellos de pronto la militancia, porque se habla de que son mínimo ocho años. Se ha estado hablando de pronto inclusive en las redes sociales y se habla en el boca a boca, en el cafecito, que esto sería mucho, debería ser menos la militancia, los años. Bueno, se debatió, edición, bastante con relación al número de años, al menos durante los ocho años. Se debatió bastante, cinco años, ocho años, diez años. Algunos miembros de la oposición inclusive planteaban inicialmente de 15 años hasta 20 años, pero se quedó en ocho años. Yo creo que ha sido un acuerdo, producto de las reuniones, que nos ha permitido realizar ajustes al reglamento y a la convocatoria, consecuentemente ya está, los ocho años. No es la primera vez, inclusive en anteriores convocatorias existía ese número, o ese, claro, esa cantidad de años, en este caso de ocho años, inclusive diez años se decía. Pero hemos quedado ahora ocho años, eso fácilmente se puede retrotraer a las elecciones generales del año 2014, inclusive, y de ahí en adelante, ¿no? Eso ya está definido y, consecuentemente, lo que nos resta es cumplir con este requisito y recabar la certificación del Tribunal Supremo Electoral. Senado, ya para ir finalizando, algo de lo que tenemos mucho problema nosotros a la hora de hacer documentos es el tema de la burocracia, justamente para poder sacar cualquier tipo de documento, ya sea el del REJAP, ya sea el de antecedentes, todo esto. Ante esta situación y ante esta instancia, ¿se ha tratado de hacer mecanismos para poder facilitar estos documentos? Y, claro, ya sea agilizada, porque recordemos que tenemos prácticamente 15 días, o bueno, si ahorita vamos contando, ya son 13, se van reduciendo. ¿Se han hecho algunas instancias con Ceresi, con otras entidades? Sí, Edison, el día de ayer hemos tomado contacto con el secretario general del Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, hemos acordado que en todo el país se pueda viabilizar, se pueda facilitar la obtención de esta documentación, que es parte de los requisitos que exige la convocatoria. Hay predisposición, entonces, estamos trabajando de la misma forma. Hay notarías de fe pública en todo el país, en las ciudades capitales, como en las ciudades intermedias, y pueden acceder ante esta autoridad para recabar las declaraciones voluntarias notariadas. Consecuentemente, en otras instancias, también hoy día vamos a verificar, coordinar cómo está avanzando la entrega de estos documentos solicitados por las y los postulantes que quieran participar de esta convocatoria. Y claro está, en cuanto al REHAF y el CEMBI, ya la atención ha mejorado desde hace mucho tiempo atrás, porque antes demoraba, pero ahora ya no demora obtener este requisito. Fácilmente se puede, en una media hora máximo, si acaso hay mucha afluencia del público, en una hora se puede recabar. Entonces, ya son en horas, no son en días. Lo que pasa es que los 18 requisitos tienen que acreditarlo muy bien, porque si falla algo, no van a ser habilitados. Por eso es que, inclusive, la hoja de vida debe estar foliada, entonces están demorando en la operativa, en el armado de su documentación. Y yo estoy convencido de que, como en cualquier otra convocatoria, una vez que tengan listo, nuevamente hacen revisar, una segunda revisión, un segundo filtro entre las y los postulantes, de manera interna ellos, una vez que tengan todo consolidado, recién lo traen a la Comisión Mixta de Constitución. Además, hemos estado averiguando de que en el anterior proceso del año 2016, la última semana han estado recién presentando la documentación, los y las postulantes. Así que, estamos en la primera semana, tenemos una segunda semana, pero claro, no hay que esperar la última ni el último día para la presentación. Tenemos que cambiar este hábito, no dejar todo para último momento. Senador, ya para finalizar, por favor, el mensaje que le da a todos aquellos que todavía quieren y que creen que tienen las aptitudes y que cumplen los requisitos para postularse, ya sea defensor o defensora del pueblo. La convocatoria está abierta, estamos avanzando a paso firme, les invitamos, les convocamos a participar. Esta es una convocatoria que va a valorar el esfuerzo, la trayectoria, su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Hay muchas personas comprometidas con este trabajo de la defensa de los derechos humanos. Esta es su oportunidad de poder participar de este concurso público, abierto, transparente, meritocrático. Así que, esta es una gran oportunidad. No se elige, no se designa cada año. Esto es cada seis años. Consecuentemente, es una gran oportunidad de poder contribuir al fortalecimiento de nuestra defensoría del pueblo como una institución de la democracia. Muchas gracias por esta oportunidad, mi querido Edson. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Y bueno, esperemos que todos aquellos que creen que tienen las aptitudes y que cumplen con los requisitos, pues se aproximen y puedan recabar la documentación correspondiente. Estaba con nosotros el senador Rubén Gutiérrez, quien es el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, haciendo la invitación para aquellos postulantes a el cargo del defensor o defensora del pueblo. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos.